¿Qué onda, raza, cómo andan? Bienvenidos a Armando Sneakers y bienvenidos a un nuevo Versus. Yanis Antetokounmpo es actualmente el campeón del NBA y lo hizo de una manera bestial, ya que en su último partido enterró 50 puntos y mandó a Mimir a los Zons para casa y la verdad tenía el anillo bastante merecido. Aunque debo decir que Yanis no es mi jugador favorito, no es como que me guste tanto su estilo de juego, además de que pues sacó a mi hermosísimo James Harden de los playoffs, pero bueno, la verdad sí tenía bien merecido el anillo. Y otra cosa chiva para Yanis este año es que se estrenó su tercer signature junto a Nike este año, entonces es momento de preguntarnos, ¿qué me conviene a comprar más? ¿Qué es mejor, el Zoom Freak 1 o el Zoom Freak 2? Pero antes de entrar relleno con este Versus, recordarte que si todavía no estás suscrito, puedes ir a hacerlo acá abajo ya que es completamente gratis y me ayudas bastante a crecer el canal. Entonces ya sabes qué es lo que tienes que hacer, vas acá abajo, le piques suscribirte y pues ya que andas allá abajo porque no me dejas tu like y también activas la campanita y así no te perdes el contenido que subo semana a semana. Mucho se dice que la línea Zoom Freak es bastante buena para jugar básquetbol, de hecho estos dos pares de tenis entraron en el top 10 de los pares más usados en la NBA durante esta temporada, pero nosotros nos vamos a preguntar cuál es mejor, cuál te recomiendo comprar, cuál es el peor de los dos. Así que antes de entrar relleno a puntuar los detalles de cada uno de los pares de tenis, hay que conocer las diferencias empezando por la suela. En donde podemos ver dos patrones de atracción completamente diferente y por ejemplo en el Yanis 1 nos encontramos un patrón que está conformado por una rosa en el lado exterior del par y también en el talón y por el lado interior del par podemos ver que se está hecho como un patrón multidireccional de líneas las cuales son bastante profundas y un poco duras, a diferencia del Zoom Freak 2 donde nos encontramos un patrón de atracción hechos principalmente de líneas y pequeños puntos rodeando el punto de pivote que nos encontramos en el medio del par. Un detalle bastante importante a destacar de la suela del Zoom Freak 2 es que vemos que esta está dividida en dos piezas a diferencia del Zoom Freak 1 que es solamente una. Podemos ver que el par de tenis es prácticamente igual de ancho en ambos, es prácticamente la misma forma, entonces supongo que el performance va a ser similar. Otro detalle que también cambió definitivamente muchísimo en ambos pares es la estética en general ya que como podemos ver el Zoom Freak 1 no tiene unas líneas tan marcadas sino que es un poquito pues como más delicado por así decirlo, de hecho no parece tanto un par de basquetbol sino más que un par de running a diferencia del Zoom Freak 2 que tiene líneas bastante finas, bastante marcadas, muy picudas especialmente en el lado de la media suela. También podemos ver que la parte del softbox también es un poquito más filosa, un poquito más picuda y en general la estética del par cambia muchísimo. Al igual que la estética también cambian los materiales ya que en el Zoom Freak 1 no nos encontramos nada más que una malla a lo largo de todo el par a diferencia de unos pequeños soportes de un material sintético que tenemos en la punta y pues en la parte del talón. A diferencia del Zoom Freak 2 donde tenemos una amalgama de materiales bastante grandes teniendo una malla transpirable en la parte del softbox, también el soporte es el softbox que está hecho de un material sintético, un poquito de piel en el lateral interno del par y también un poquito de gamusa por la parte trasera del par. Y a pesar de que la tecnología que utilicen ambos pares es exactamente la misma, la distribución es distinta ya que en el Zoom Freak 1 tenemos dos pequeñas cápsulas de Air Zoom por la parte del talón apiladas una sobre la otra y en el Zoom Freak 2 tenemos solamente una cápsula de Air Zoom por la parte de enfrente del par. Entonces sí, la distribución cambia bastante y eso afecta muchísimo en el performance. Y ahora que conocimos las principales diferencias entre ambos pares de tenis es momento de empezar a apuntar aspectos para ver cuál es el mejor empezando por la atracción donde debo decir que creo que tenemos un empate, el primer empate de esta serie de versus ya que ambos pares de tenis tienen una buena atracción al menos en exteriores y la verdad agarran bastante bien. Si noté que en algunos momentos el Zoom Freak 1 era mejor que el Zoom Freak 2 y eso era debido a la cantidad de polvo o de suciedad que había en la cancha pero la verdad ambos pares jalan bastante bien. Probablemente le haría un poquito más arriba al Zoom Freak 1, no tanto porque debo decir que sí sentí como que se agarraba un poquito más. Supongo que eso fue debido al patrón de rosa que tenemos en el exterior que es un poquito más grueso que estos pequeños puntitos que tenemos en el Zoom Freak 2 pero debo decir que el agarre es prácticamente el mismo. Definitivamente se agarra muchísimo cuando están sucios especialmente el Zoom Freak 1 entonces creo que en este aspecto tengo que darles un empate tal vez yéndome un poquitito más con el Zoom Freak 1 pero no tanto como para darle el punto enteramente a este. Se me ha olvidado que siempre empezamos por el apartado de la estética y ahora empecé por la atracción entonces veamos cuál es el que mejor estética tiene para mí y debo quedarme con el Zoom Freak 2. La verdad me gusta muchísimo este par de tenis, es hermoso estéticamente este gran surge que tenemos al lateral me compró completamente además que sea un par como tan fino, como tan delgado, tan picudo no se me agrada bastante. Al inicio el Zoom Freak 1 no me gustaba mucho decía este par está muy feo pero tiene lo suyo y la verdad me encantó bastante ya tenerlo en pie se me hace un par bastante bonito actualmente y si dije cuál es mejor pero yo me quedo con el Zoom Freak 2 realmente hay muchas personas que prefieren el Zoom Freak 1 y de hecho yo casi lo prefiero por poco pero aún así creo que la estética del Zoom Freak 2 es mejor. Y ahora pasando al tema de la amortiguación este es un punto bastante peleado pero yo me tengo que quedar con el Zoom Freak 2 y eso es debido a que el Zoom por la parte de enfrente realmente hace la diferencia al momento de estar jugando ya que como dije hace rato el Zoom Freak 1 tiene el Zoom por la parte del talón y a decir verdad pues no se siente tanto cuando estás corriendo, cuando estás brincando no es como que resientas tantísimo el impacto en la parte de enfrente ya que pues solamente tenemos foam en el Zoom Freak 1 no tenemos nada de tecnología por la parte de enfrente sino en el talón entonces creo que me quedo con el Zoom Freak 2 aunque la verdad el hecho que tenga el Zoom por la parte trasera si lo hace un par muy cómodo al momento de estarlo pisando pero pues no se siente tantísima esa comodidad o esa amortiguación al momento de estar corriendo y es por esa razón por la cual me quedaría con el Zoom Freak 2 aunque debo decir que en la del Zoom Freak 1 tampoco es tan mal y ahora pasando a la estabilidad es momento de darle un punto al Zoom Freak 1 la verdad me sentí bastante, bastante seguro jugando con este par de tenis ya que es un poquitito, un poquitito más amplio en la parte de la suela prácticamente nada pero si se alcanza a notar al momento de estar jugando y hacer parones laterales la verdad sí se siente bastante bien el agarre me siento muy estable y algo que ayuda bastante a esa estabilidad lateral es este gran swoosh que tenemos en el lateral este foam o esta media suela que corre hasta la parte del upper sinceramente ayuda muchísimo y eso es algo que me encanta además de que también este paro es un poquito más alto que el Zoom Freak 2 como podemos ver si te alcanza a agarrar un poquito más lo que es su tobillo a diferencia del Zoom Freak 2 entonces sí, la estabilidad sí se la doy al Zoom Freak 1 y la verdad sí me sentí un poquito más seguro jugando en el Zoom Freak 1 y no tanto en el Zoom Freak 2 y es un saludarabilidad o calidad de los materiales creo que aquí tendría que dar medio punto y medio punto a cada par ya que el Zoom Freak 2 tiene mucho mejores materiales al Zoom Freak 1 la verdad sí se siente la diferencia tanto en la piel que este ni siquiera tiene piel es una piel sintética pero aún así se siente bastante bien la musa que también está muy suave y también la malla que usan en la parte del upper se siente de una mucho mejor calidad ni siquiera pierde su forma cuando la aplastas ni nada de eso a diferencia de la del Zoom Freak 1 que pues los materiales no son como los mejores ya teniéndolos en pie pues ni te das cuenta pero pues al tacto sí se siente un poquito raro entonces se lo damos la calidad al Zoom Freak 2 pero creo que la durabilidad se la vamos a tener que dar al Zoom Freak 1 porque pues el patrón de rosa sí es muchísimo más duro a lo que tenemos de este pequeño patrón como de puntitos del Zoom Freak 2 sí tiene como que una mayor durabilidad y creo que al jugar en exteriores en el tipo de cancha en el que juego yo sí me va a durar muchísimo más en Zoom Freak 1 que el Zoom Freak 2 ya que pues no sé siento que estos puntitos se me van a desgastar se me van a romper bastante rápido entonces pues creo que aquí también tenemos un empate y como pudimos ver a lo largo de todos los puntos esta fue una batalla bastante cerrada entonces se estarán preguntando Iván ¿cuál me compro entonces? y objetivamente les tendría que decir que el Zoom Freak 2 ya que como les dije hace rato tiene una mejor amortiguación al momento de estar jugando además que tienes muchísimos mejores materiales a diferencia de este acá y también pues la atracción es prácticamente la misma y si juegas en canchas interiores vas a sentir mucho mejor esa atracción a diferencia si juegas en exteriores y pues algo también a decir importante es que el patrón de atracción no es tan sucio como el Zoom Freak 2 entonces no va a afectar tanto el rendimiento en cancha y pues la verdad objetivamente yo te recomiendo comprarte el Zoom Freak 2 pero personalmente a mí me gustó jugar más en el Zoom Freak 1 la verdad no sé qué tenía pero creo que este patrón me ayudaba a agarrarme un poquito mejor aquí en el exterior a pesar de que si se asociaba más rápido y si se sentía como que no agarraba tan bien además que me sentía también un poquito más seguro cuando en este paro un poquito más estable y como digo eso es en lo personal yo me iría por el Zoom Freak 1 pero la verdad si se hicieron muchísimos mejores cambios para el Zoom Freak 2 que este es mejor objetivamente pero en cuanto a sensación a mí me gustó más el Zoom Freak 1 entonces cualquiera de los dos que te compres vas a estar bastante bien si te los compras vete a tu talla y actualmente hay muchísimas muchísimas ofertas este par lo puedes encontrar como en $2,300 y este va a ser un poquito más difícil de encontrar tal vez pero lo vas a encontrar muchísimo muchísimo más barato y con esto hemos llegado al final de esta entrega de Versus entre los Janis que tenemos aquí en mano definitivamente me gustaría traerles el Zoom Freak 3 al canal para ver qué tal jala para ver qué tan bueno es y hacerles una comparación entre los tres para ver cuál les recomiendo pero pues mi bolsillo no me lo ha permitido aún así voy a hacer todo lo posible para traer esa review aquí al canal entonces pues tal vez se las traiga luego estén atentos que se vienen más Versus no solamente de Parés de Basket sino que también de Parés Cosoles y pues también un que otro tutorial de limpieza por ahí y pues bueno cuando estamos terminando con el video ya sabes que si te gustó pues deja tu like suscríbete para hacer más en el canal activa la campanita para que no te pierdas nada del contenido que voy a estar teniendo entonces nos vemos en el próximo video qué gordo me caes Yanis qué gordo me caes la mierda